Bien, continuando el día sábado a las 15.20, personal del comando radioeléctrico, en momento que patrullaban allí por calle Pernisec, paralela a ruta 22, a la altura de una conocida hostería, divisan a tres masculinos cargando dos televisores de gran porte y una bicicleta rodado 26 tipo todoterreno, marca Raleigh, en una camioneta Chevrolet S10 doble cabina de color gris con vidrios poralizados. Estos masculinos, al ver la presencia policial, se introducen a este hospedaje que se ubica allí e inmediatamente se dan a la fuga por la parte de atrás, procediendo al secuestro de esta pick-up y de los elementos antes mencionados, los cuales podrían guardar relación con los robos ocurridos en calle Pampa y en calle Grigoyen antes de tallar. Respecto al conductor de la camioneta, ¿también escapó? El conductor fue debidamente identificado y estaría supeditado a la causa. ¿Y las otras dos personas? Las otras dos personas, les voy a comentar ahora el hecho de que sí. Se está evaluando, disculpe, se está evaluando si... Estas efectuadas, se logró dar con la totalidad los elementos denunciados como sustraídos y paso a dar un detalle de esto, se trataría de dos bicicletas tipo todoterreno, el Volkswagen Bento de color blanco, cinco teléfonos celulares, un juego de llaves, un total de 12.680 pesos en efectivo, dos televisor color de 42 pulgadas y de 32 pulgadas respectivamente, la mochila negra con la cruz roja que detallé antes, la netbook que había otorgado el plan de nación, dos chequeras, juguetes, golosinas, mochilas, documentación, efectos personales y demás elementos de interés para esta causa. O sea que hicieron un raíz delictivo de dos días, digamos. Se está ampliando la investigación respecto a este raíz delictivo, nosotros en principio tendríamos de dos a tres hechos. El robo del Irigoyen, el robo de la juguetería. Y el de la abuela. Bueno, eso, el de la abuela es el de Irigoyen, el de la juguetería y qué más. Y el de las bicicletas. Y el de las bicicletas de la calle Pampa. No se descartan otros hechos porque sí han habido, como bien lo dije, hemos tenido otros ilícitos, el robo calificado a la pollería. También se está investigando, se está trabajando en relevamiento de cámaras y de testigos para tratar de ver si se tratan de estas mismas personas. ¿Estaban hospedados aquí en la localidad entonces? Estaban hospedados en esta localidad, en esta hostería que hice referencia allí en calle Pernicel. ¿Se sabe si tendrían apoyo local? Todo va a tener investigación.